Detrás de mí, tengo a cuatro de mis amigos Y en este vídeo voy a entrar a la cabeza de ellos para descubrir qué hay adentro Empezando con la mente de un astronauta Yo voy a venir aquí Y entra, espera, ¿qué es esto? Entra al barco para ir hasta la pista de lanzamiento, ¿pero qué es esto? Entonces un astronauta piensa viajar al espacio otra vez Y aparentemente, ¿pero qué hace este barco? Pero bueno, ok, aparentemente el sueño de un astronauta es solo pensar ir al espacio, ¿no? Nosotros estamos saliendo aquí de la Tierra y yendo hasta una estación espacial Donde claramente hay un cohete, ¿no? Sí, es claramente un cohete No sé si yo consiga sobrevivir a este despegue, amigos Pero, por lo menos viene aquí equipado con un paracaídas Y algo de humo para llamar de emergencia, ¿no? ¿Qué les da aquí dentro de mi cabeza? Estoy sintiendo como una hormiguita aquí ¿Lo viste? ¿Sono está escuchando, amigos? Mejor no hablo tan alto, ¿eh? Mejor hablar un poco más despacio ahora, ¿eh? Eh, ahora, ¿quién está murmurando aquí en mi oído, eh? Ok, ok, vamos con calma, vamos con calma Vamos silencio para que Zoom no me saque de aquí Ok, ya estamos aquí en la entrada Y tenemos aquí un ladrón de acceso La traducción de Roblox Es una broma, por el amor de Dios Y como el ascensor no está funcionando Vamos a tomar esto de aquí, amigo Vamos a tomarlo aquí mismo, mejor Oh, finalmente estoy llegando casi a bordo del cohete Él está justo aquí, de este lado Lo único que me falta para ir al espacio, bueno, es el traje Espera, es el traje exacto de un astronauta ¿Qué es esto? Eh, creo que, creo que mi rostro no fue hecho para estas cosas de Zoom astronauta, ¿eh? Eh, Lucasinho Cabezao ¿Pero qué dijiste, Zoom? Eh, yo estoy hablando con quién, ¿eh? ¿Hay algún fantasma aquí? Hola Yo estoy en tu cabeza, Zoom Y yo estoy aquí en una nave espacial No estoy bien, el lugar es este donde estoy ¿Pero qué? No, no, no Tú vas a salir ahora No voy a salir, no voy a salir Estoy genial aquí Por el amor de Dios Y ya estoy partiendo hacia el espacio En dirección al espacio Ahora tú no me alcanzas, Zoom astronauta Sal de ahí, amigo Sal de ahí, por el amor de Dios Te dejaré una abertura aquí en mi oído Y sal de ahí ahora Dios me libre salir por el oído Pero estoy tranquilo aquí, ¿eh? Yo sabía que uno podía acostarse aquí en la nave, Zoom ¡Qué genial! Nada confortable, ¿eh? Pero dime ¿Tú estás subiendo con alguien o estás solito, eh? Yo estoy subiendo con otro Zoom astronauta ¿Cómo que otro Zoom astronauta? Zoom astronauta ¡Sol hay uno, amigo! ¿No estás contigo mismo, por lo visto, Zoom astronauta, eh? Porque está lleno de Zoom aquí, ¿eh? Por el amor de Dios Ya estamos llegando Ay, ¿cómo tarda aquí, Zoom, para llegar al espacio, eh? Ese viaje debe durar como mínimo unos 10 años, más o menos Es la media, ¿eh? ¿Pero qué? Ay, no, no, no Voy a esperar todo ese tiempo aquí, ¿no? Relájate ¿Tú ya pasaste por cuánto tiempo, amigo, eh? 10 segundos Bueno, entonces solo faltan 9 años y algunos... Algunos meses Algunos días ¡10 años después! ¡Yo salté del paracaídas, Zoom astronauta! ¡Estoy loco! ¡Me cansa de esperar! ¿Pero qué, amigo? ¿En medio del espacio? Eso no se hace, amigo ¿Por qué voy a morir? Estoy flotando aquí, Zoom astronauta, ¿eh? Yo te dije que no podías, ¿eh? Ay, por el amor de Dios, ya no quiero estar en tu mente, ¿está bien? Me voy Bueno, no dio resultado entrar a la cabeza de Zoom, amigos Entonces, este es el momento de entrar a la mente triangular de Mel Vamos a ver qué él tiene guardado ¡Vámonos! ¿Pero qué, qué es esto? ¿En qué me transformé? ¿En la cabeza de Mel todos somos abejas? Hay una abeja amarilla, hay una abeja problems, hay una abeja roja ¿Qué es eso? ¿Qué soy? ¿Abeja de lo que así de bonitao? ¿Pero qué tengo que hacer aquí, amigo? Hay algunas flores ¡Oh, miren! Estoy recolectando aquí, amigos Bueno, no sé, Mel de las flores Creo que es eso, ¿no? Ok, creo que esto tengo que traerlo aquí hasta la colmena Eh, yo gané 50 mieles Uy, yo puedo venir aquí y crear más nuevas, ¿eh? Para tener más flores aún ¡Qué genial! Y luego yo puedo venir aquí y crear áreas nuevas, amigos ¡Qué genial! ¡Es perfecto! ¿Hasta que un huevo aquí? ¿Un huevo? Pero no tengo dinero, ¿ok? Dos flores Quiere decir una de miel Así que yo ya conseguí 65 Y ahora voy a conseguir producir más aún Y por lo que vi, después de un tiempo las flores aquí crecen, amigos ¡Qué genial! ¿Puedo ir y recolectar otra vez? Ok, quiero aumentar el espacio, amigos Incluso ya están creciendo flores diferentes, amigos Una flor verde, una flor azul Quiero estar lleno de flores ¡Lleno de flores! Ya conseguí con eso miel suficiente para abrir este huevo Entonces voy a depositar toda la miel que tengo aquí ¡Y ya conseguí! ¡Oh! ¡Una abeja épica! Y por lo que vi, ella va a trabajar para mí, amigos Ella va a recolectar para mí ¿Lo están viendo? Ella está yendo de flor en flor Y haciendo el trabajo sucio que yo no quiero hacer, ¿eh? Al final yo soy una abeja reina ¿O una abeja reina? Y con ese juego ya puedo abrir el próximo huevo ¡Ah! Tiene una comuna, amigos Está bien Tengo que aumentar un poco más mi área Para quedarme mucho más poderoso Para abrir también aquel huevo épico Cuesta 430 Finalmente conseguí 575 mieles Entonces puedo venir aquí y gastar todo en este huevo Para poder abrirla y conseguir uno épico ¡Otra abeja épica, amigos! ¡Eso! ¡Ahora sí, eh! Ya amplié mucho más mi espacio Tengo muchas flores Y aparentemente yo puedo devolver aquí Y conseguir más de mil mieles, ¿eh? Ya abritó ahora aquí la upgrade Miren esto Si yo gasto 900 mieles Yo consigo dejar la velocidad de mis abejas mucho más rápido, ¿eh? ¿Solo aumentó 5%? ¡5% no es nada! ¡Yo perdí todo! ¡Ay, amigos! ¡No rayos! Yo me cansé de quedarme en la cabeza de Mel Así es que me voy de aquí Ok Hasta fue divertida, ¿eh? La experiencia de estar en la cabeza de Mel Ahora vamos a ver qué hay en esta mente rara y calva de Cadú ¡Vamos a entrar! ¿Cargando su contenido en su tótem? ¡Ay, no! No es lo que estoy pensando, ¿verdad? Una de las cosas en que Cadú siempre piensa Es ser alguien Sigma Ser un tipo Shad Pero, ¿qué tiene que ver esto, eh? Aquí dice toque para descubrir Aparentemente esto es un Tycoon, amigos, ¿eh? Donde tienes que apretar los botones Y quedas girando ¡Ay, no! ¡Miren lo que es esto de aquí! ¡Solo genera tótem de Sigma! ¿Qué? ¡Ay, vendiendo tótem de Sigma yo consigo más dinero! Cadú realmente solo piensa en ser Sigma ¡Hasta aquí en Roblox! ¡Qué juego más aburrido es este! ¡Ni siquiera está bien hecho! ¡Miren cómo esos tótem se están cayendo! Bueno, pero de todas formas Ya que entré en su cabeza Voy a tener que jugar, ¿no? Y yo ya conseguí un total de más de 300 reales Y con eso yo ya puedo comprar Alguna actualización Vamos a ver qué es lo que el drop hace Bueno, el drop a... Bueno, ¿qué más iba a esperar, no? El drop a tótem, es obvio Ok, ya junté bastante dinero Y voy a hacer otra actualización ¿Qué será que va a hacer? Yo creo que deja los tótenes más grandes y bonitos, ¿no? Pero creo que no hace absolutamente nada Bueno, tal vez me da un poco más de dinero, ¿no? Oh, sí, realmente Ya conseguí 4.000 reales Y yo puedo descargar aquí Eh, eh, algo para colorear Muestra tu color favorito Bueno, es el azul Y por lo visto yo puedo comprar terrenos aquí, ¿eh? Pero, eh, en serio En serio, aquí el único objetivo de esto Es construir una casa de Sigma La casa ni siquiera está tan Sigma, Cadú Lo único Sigma aquí son los tótenes Porque el resto Bueno, sacando también aquí la tienda, ¿no? Que tiene un paquete de Sigma avanzado Y el nombre de la construcción que es Gigashat Sigma Pero, fuera de eso Yo no creo que exactamente un tipo con skin de bacon Sea muy Sigma, ¿eh? Bueno, él no parece muy Sigma, ¿no? Yo lo maté Pobrecito Eh, ok Déjame ir a otra cabeza, ¿eh? Esta de Cadú No tiene el menor sentido Ay, Cadú Esperaba mucho más de ti, amigo Espero que la de mi hermana sea mejor que la tuya Porque la tuya, sinceramente Reprobada Ok, vamos a ver ahora sobre mi hermana ¿Qué es lo que piensa, no? Está maquillaje, ropa Vamos a ver si estoy equivocado Vamos a entrar a su mente ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¿Mi hermana solo piensa en moda? ¡Ay, no! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué reposa que estoy teniendo? ¡Yo perdí todo! Y ahora voy a tener que vestirme de la mejor manera que pueda, ¿no? Finalmente creo que voy a tener cabello, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Miren nada más mi cabello, eh! ¡Me gustó! Ok, voy a colocarme también un rostro diferente Este de aquí es un de un pícaro, ¿eh? Combina con mi personaje, ¿eh? ¡Me está gustando! Obviamente, ahora tengo que colocar una camisa, ¿eh? ¡Wow! Esta combinó muy bien, amigos, ¿eh? Y ahora en la parte de abajo Bueno, no sé si combinó muy bien Esta está un poco mejor Este calzón, mucho menos, por el amor de Dios ¡Oh! Esta parte roja de aquí es muy buena, amigos, ¿eh? ¡Oh! Muy buena Creo que me quedaré con ella ¡Ah! Hasta combina con mi piel, que es azul, amigos, ¿eh? Pero aún faltan 180 segundos Entonces voy a hacer más detalles ¡Ah! Hasta los sueños de mi hermana Bueno, lo que ella piensa, bueno, no está tan mal, ¿eh? Me gusta Voy a agregar más accesorios ¿Será que en esta parte hay algo interesante que pueda seleccionar? Ok, tenemos esta cosa Pero creo que lo voy a devolver, ¿no? Aquí tenemos unas alas Creo que algunas alas hasta podrían combinar conmigo, ¿eh? ¡El sobrero de caducos! ¡Wow! No creo que entre en mi cabeza, ¿eh? Es solo para calvos Y yo tengo cabello Es bueno saber que haya Ahora sí, ahora sí, amigos, ¿eh? Esos lentes quedaron perfectos Creo que estoy preparado para el desfile Empezó el momento del desfile, amigos El desfile va a ser en Inglaterra En Londres Y estos de aquí van a ser los jueces Ellos van a votar a las mejores ropas Y ellos pueden votar del 1 al 5 Esta es la primera Que va a desfilar Entonces le daré una nota 4 Esta sí quedó mucho mejor Me gustó Le daré una nota 5 ¡Wow! Esta sí que realmente quedó genial, amigos Hasta ahora realmente es la mejor Esta no me gustó mucho Le daré una nota 2 ¡Ah! Pero ahora llegó el más lindo El bonitão Ahora sí, ¿eh? Yo estoy seguro de que gano una mejor nota Y ahora los ganadores son Eh... ¿Por qué no estoy en primero, ni en segundo, ni en tercero? ¿En qué posición quedé? ¿Pero qué? ¿Quedé último? ¡Yo me quedé en octavo! ¡Ay no! Voy a salir de este mundo, amigos ¡Ah! Ya no aguanto más quedarme en la cabeza de mi hermana Son muy previsibles estos 4, amigos míos Pero espero que les haya gustado el video Así que es todo ¡Chao!